¡Buenas, buenas! ¡La Marea Grande volvió con toda la calle! Muy buenas tardes compañeras, compañeros, compañeros que salimos de este 8M a mostrar que este movimiento de mujeres y personas LGBT que este movimiento feminista está más vivo que nunca y más fuerte. Acá está, está en la calle, es la respuesta más contundente a la violencia patriarcal, a la barbarie. Acá estamos para decir que no queremos abuso, que no queremos violaciones grupales, que no queremos violencia, que queremos todos nuestros derechos y como hicimos con el aborto legal, que mostramos el camino, volvemos a las calles porque el miedo no se vuelve, para todos no, adelante. Estamos todos en las calles porque acá venimos a dejar mensajes muy claros. Hay responsables, no se pueden lavar las manos, los representantes del gobierno, los que están al frente del Estado, no pueden mirar por otro lado y decir simplemente que la culpa la tiene toda la sociedad. Ellos tienen en sus manos la designación de presupuestos que no dan, que subejecutan. Porque acá por supuesto que venimos a manifestar que no queremos impunidad, que no queremos una justicia patriarcal, pero también queremos cosas de fondo, pero también queremos derechos que se ejerzan, como es la ESI. ¿Por qué no se aplica en todos los niveles para todas las, los y las pibis? Para que se pueda discutir. Bueno, para eso tenemos que pelear, para eso hay un Estado que no se está haciendo cargo y un gobierno que mira para otro lado. Y por eso venimos a decir que queremos esos derechos. Que la era en las escuelas acá, exactamente. Nosotras queremos que eso se ejecute, se implemente y sabemos que está en nuestras manos la pelea en la calle. Hay un montón de cuestiones que están pasando en este mundo, que están pasando en este país. Y también estamos hoy y vamos a volver el jueves a la calle porque hay un asunto en el que este movimiento de mujeres también va a opinar. Porque el movimiento de mujeres y personas LGBT quiere discutir sobre todos los temas. Y ese Congreso en muy pocos días quiere votar un acuerdo con el FMI que a los sectores más vulnerables de la sociedad la van a dejar más expuestas. Si votan ese acuerdo de ajuste, va a haber, por supuesto, más ajustes sobre el movimiento de mujeres y ese mismo presupuesto que queremos para nuestros derechos. Queremos opinar sobre todo y sobre lo que va a pasar en la sociedad. Por eso también vamos a estar el jueves en las calles para decirle no al acuerdo con el FMI. No queremos que seamos las mujeres y el movimiento LGBT el que paren las calles de los trabajadores más dignos. Los compañeras, compañeros, es una inmensa alegría volver a estar en las calles, volver a encontrarnos. Este es el camino, tenemos que seguir demostrando que es la marea la que está más viva que nunca, que no vamos a volver atrás de las calles, que cada piba que dijo tengo miedo tiene que dejar de decir tengo miedo porque tiene una compañera, un compañero y un compañero a cada lado luchando contra la violencia por nuestros derechos pero por el conjunto de los temas. Hoy acá en esta plaza también hay muchísimas trabajadoras como las compañeras de la NIRVA que están aquí presentes que en el gremio de la alimentación están peleando contra el desalojo otra forma de violencia la violencia hacia las mujeres trabajadoras dejarlas afuera de su puesto de trabajo están acá, están las compañeras de Garbarino están las compañeras también la repartidora de la NIRVA todas acá peleamos por un conjunto de derechos y lo hacemos en solidaridad confiamos no en ese congreso no en este gobierno confiamos en la compañera y el compañero en el lado para transformarlo todo y por eso hay que seguir en la calle seguir organizadas acá están las rojas que bueno, que ver la marea en la calle que viva la lucha que viva el HF muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!